Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger Hoy les voy a presentar un MMORPG Es un estilo muy bueno y peculiar Ya estaba buscando un MMORPG Y me topé con este MMORPG Se llama GUARDIANS OF EMBER Esta música esta muy alta El sonido esta muy alto Ok hay ese aspecto de ambiente Esta muy alto Ok chicos ahora si le arreglamos el volumen Bueno chicos como pueden ver Es la primera vez que voy a jugar este juego Estaba viendo un gameplay Y ya lo tienen en español Antes estaba totalmente en ingles Pero por las criticas la gente Se quejo tanto que lo querian en español Y lo pusieron en español free to play chicos Vamos a ver Este es el unico servidor que hay por ahora Según veo Ok Ey 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 Ok Mantén presionado el botón principal del ratón Para girar el personaje Eso Sexy Vamos a ver Género Ok Esta es la raza Tenemos humano Elfo Enano Ey Porque tenia que ser gole el enano Y Neia Ok Vamos a ver Humano Bueno puede que los humanos sean la facción mas Numerosa entre la raza de Omnis La herencia de los titanes Se manifiesta en el valor De estos hijos de Orin Bla 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 Compañerismo Lograr elegir Bla 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 Ok Vamos a ver entonces que ustedes me sugieren Elfo Vamos a comenzar Vamos a coger un elfo Ok Género Hombre Por supuesto Clase Esa Vamos allá Las clases Vamos a ver Tenemos 6 clases aquí Caballero Sacerdote Arcanista Ingeniero Esos son de la pistola El del arco Montaraz Oye como se llama Caballero oscuro Ey Ok Vamos a ver El caballero Nivel de dificultad Total 3 estrellas En solitario Equipo Daño general Resistencia Que viene siendo un tanque Buena resistencia Daño Y por lo normal El sacerdote El sacerdote Supervivencia Daño Apoyo Movilización Alcance Ok Cuando tiene Este No dice La interrumpión El sacerdote Protege sus ceremonias No dice la estrella Nivel de dificultad De Arcanista El arcanista 3 estrellas En solitario 4 En equipo Este me gusta Me gusta bastante A ver Resistencia muchísimo Daño Quiero probar algo diferente chicos Esto como que el ingeniero Como que me gusta Cada vez No pero que Esto esta full Bueno vamos a hacer un tanque Vamos a hacer un tanque chicos La apariencia La podemos cambiar Ok El pelo Hay un calvo Hay un calvo Dios y calvo Dios mio Tenian que meterme un personaje con un caco pelado Un caco pelado por ahi Ahí Un tipo con caco pelado no ahi Nah bueno nos fuimos ahi entonces Bueno esta bueno Apariencia Tiene mucha modificación de apariencia chicos Como pueden ver Así que mis augeristas Espero que les guste este video Hombros Hombro Pecho Brazos Cintura Uh 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 Ok Los Ok Que color Hay un colorcito Ahí Un colorcito como quemado No no están quemados Me pasé de quemado Ahí esta bien El pelo El pelo No Vamos a ponerle un pelo sicario Así Parece que un elfo de verdad Ey Tiene muchos colores Muy bueno esto Vamos a ver Los ojos Ahí La boca Jejeje A ponerse la negra Jejeje Así verde Jejeje No no eso como que esta fumando Como que esta fumando Un cigarrillo Que se yo Jejeje Vamos a dejarlo en los labios normal Ok 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 Aquí cara Cabeza Ese es el tamaño Ese es como el size Como lo quieren Nombre Eso no hay que preguntarlo R Swagger La pan parata aquí Crea el personaje Ok Nadie tiene mi nombre URRA Bueno Vamos a jugar Chicos Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Según vi en lo tutorial Sorry Tengo media gripe Déjenme un segundo Para que no digan Ahora si Disculpen esa parte Vamos a ver Cumbre de cementerio No permitas recuperar cumbre Guau Ya Así de una vez Ey Se ve bien Los gráficos se ven bien Los movimientos USB Como siempre Siguiente Pide el ratón Usa la tecla del ratón Opción de la barra de acción Siguiente Mayúscula Mantén pulsado La tecla mayúscula Y usa la tecla rápida De habilidades Para usar varios Seguidas Sin de las Ok Vamos a ver Ey Ey La animación se ve muy bien Chicos De verdad que si Se ve bastante bien La animación Ok Vamos a ver Nada más tengo un ataque Por ahora Uff Miren la sangre Como sale En esta zona no hay campamento Vamos a ver A seguir por aquí Tengo la Q para sanarme Y la E Ok Entonces en click Ok Vamos a ver Chingachin Vamos ahí viendo como es el juego Wow Está bueno Está bueno Jajaja Me gusta Al diente caliente Al diente caliente Ok No tengo nada para recoger Ok Ok Bueno Vamos a ver si la cosa mejora Un poco a poco Por ahora veo bien el juego Ok Déjame pararme aquí Un segundito Vamos a mirar Bueno Trece víctimas Eso fue un combo Ok Seguir avanzando Vamos a ver lo que tenemos Por aquí chicos Personaje Ok Puntos Puedes distribuir puntos Con un click Ok Aquí tenemos un punto Valentía ¿Qué es esto? Ok Prestigio Ahí tenemos mucho contenido Chicos Estoy emocionado Prestigio Ok Efecto del siguiente punto Aumenta la ganancia Resistencia de equipamiento Ok Efecto del siguiente punto De distribuir Aumenta el daño en energía Valentía Eso es el daño ¿Cuánto punto tengo? Ya no tengo más puntos Ok Ese daño Sangre Aumenta el daño físico Aumenta el daño oscuro Focus Efecto Puede distribuir Efecto del siguiente punto De distribución Aumenta la tasa de bloqueo Ok Tenemos reinicial También podemos reiniciar La ropita que está por aquí Eh Habilidades Caña de pescar Tenemos una caña de pescar Ok caña de pescar La ranura Atuendo Atuendo te permite Vestir Atuendo Ok Títulos Esos son los títulos Como cuando vas avanzando Te dan títulos Me imagino Divisas Ok Diferentes divisas Hay que entender todo Esta llave de oro Punto oro Ok Moneda imperial Aquí que tenemos Emblema de guardián Emblema de sandal Hey Chicos Este juego está como bueno Vamos a ver A ver A ver Ok Sigamos adelante A ver que nos espera Por aquí más Por descubrir No creo que sea ese solo ataque Que me den Pero por ahora Es lo que hay El color de sentimientos No puedo ver Nunca había visto A tantos govins Ayuda a nuestra gente Por favor Expulsa a esos malditos govins Expulsalos Vótalos De aquí Vamos a ver Pero no sueltan nada Los gloving No sueltan nada Por ahora son débil Me imagino que por ahora El juego creo que tiene una sombra Increíbles chicos Tiene una buena sombra Tiene unos gráficos Muy buenos La jugabilidad La animación Yo me lo encuentro bastante bien De verdad que sí Ey Aquel fue avisarle a los otros parece Ok Y Y Has completado un logro Abre la interfaz Bla 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 La i Misión Área de novato Recibido Ok He completado un logro Un logro tíos Un logro Un logro Yeah No falta más gloving por aquí Puedo saltar también Espacio sarta Oh Se puede mover en la set y la W Se me estaba olvidando Es que como estoy jugando a Albion online chicos Le estaba dando al mouse Y también funciona como Albion Que si lo dejas pisado Sigue caminando Ok Todavía no he terminado con ellos parecen Rescatar a los soldados prisioneros Vamos allá Ya me he acostumbrado al mouse A jugar en el mouse Que antes no lo podía hacer Antes no jugaba así ni matado Vamos a ver Eh Este anda corriendo A ver si tengo otro más Ok Vamos a ver Bueno chicos espero que les gusten los videos Si les gusta el juego y quiere que haga una serie Siga haciendo videos de este juego Hasta a mi me está gustando Albion me tiene un poquito cansado también Así que para variar no está mal Oh Tengo uno por aquí Que se me olvidó Vamos allá Vamos allá Aquí va Swagger al rescate Se me olvida nadie más Por aquí Ok Vamos allá Los soldados Siguen recatando a los soldados 10 de oro Has obtenido 10 de oro Que es lo que dicen estos tigres Muy buenas Muy buenas Goblins Ya me tienen alto los Goblins Vamos a ver a ver que tal Vamos a seguir mirando por aquí Ok Holy shit Que diablos es eso Que carajo es esto No Yo no voy a pelear con Jejeje Yo no voy a pelear con el sol En serio Jejeje Jejeje En la primera En la primera Ey Si lo mato a el Imagino a mi Ay Ay Vamos allá Ay 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 Cómo puedo bloquear Todavía no se bloquear Todavía no se bloquear Pero vamos Ey Voy ahí Por eso que dice el dicho No importa lo grande que sea Si no lo duro que caes Vamos allá No tan malos los Boss Tienen una buena gráfica El video Las animaciones Imagino que este porque es el primero Seeee Trenca 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 Jejeje Oh Todos arrodillados Ante el poderoso Swagger Ok Vamos a ver Finalizar misión Y se fueron corriendo Lo ves, los golpings se han vuelto Avance hacia la frente Para apoyar a las tropas Todos los que todavía pueden moverse, levántense Y ayuden a los... a derrotar al enemigo Un portal Esos necios, hermano Hey Ya yo sé lo que significa, ataquen Kamaha O sea, está para mostrar, ocultar en el mapa En la zona Bueno, sigamos viendo Que nos espera Cumbre del centeno Cumbre del centeno Ok, vamos a ver Le damos aquí, enhorabuena Ha subido de nivel, cada vez que subas de nivel Tu persona recibirá un punto de habilidad Pasivo que puedes asignar Abre las... Ok A diario te esperan retos Acéptalo y obtén logros diarios para recibir monedas Abre la interfaz de la mochila De viaje B Para utilizar el objeto Colocar el equipamiento Ok, vamos a ver Uh, mochila Uh, uh Vamos a ver El personaje es a la C A la C es el personaje Tengo una H aquí No sé si me sale mejor Ok Daño por segundo 15 Daño 16 Estoy 15.5 16.5 14.9 Este equipo no puede combinarse con otro objeto Nivel demasiado bajo Donde esta el nivel Donde dice el nivel Ok Nivel demasiado bajo Dice este Nivel 3 Ok, ya lo veo Ya lo veo Nivel 3 Tengo que seguir Con lo mío Entonces aquí No lo puedo poner Porque es nivel 1 Este equipo no puede combinarse con otro objeto En serio ¿Y qué hago? ¿Me pongo una más ese? Que difícil Y esto Refinado Ey Llanura de puesta No es fácil para este pobre troll Escalizar el Govins Y vir a mol Luego junto Termino cruce En el camino Bla 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 Refinar No sé qué carajo hice Le di Y lo uso Paquete de novatos Vamos a ver El paquete de novatos Contiene Pergamino Pociones No puedo No puedo abrir el paquete de novatos Bueno Que sea lo que Dios quiera Personaje nivel 2 Tengo que llegar al nivel 3 Ok Vamos a ver ¿Qué dice este? Te doy la gracia en el nombre Te doy la gracia en el nombre del imperio Sin tu ayuda No lo habíamos logrado Gracias por mantener La civilización De los Govins Alejados Bla 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 Ok ¿Y mi cuarto? ¿No me diste na? Ah Tacaño Ok Este de aquí Madre mía Hay tanto que hacer ¿Podrías ayudarme? ¿Qué puedo hacer por ti? Ok El pescador Es uno de mis mejores amigos Me pidió Que le llevara unos cebos Pero ahora Estamos rodeados Por eso Vamos a llevar Estos cebitos Chicos Los cebitos Vamos a llevar Los cebitos Ya mismo Vamos a ver Volver a doblar Así que Las llanuras De diputas De ser Conocido para ti Cambiemos de tema ¿Te pasa algo? Tienes razón Bla 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 Acepta Tienes razón Los loblings Han bloqueado Todas las carreteras Principales De la llanura Incluso establecieron Un campamento Ok Otra misión Ok La misión aquí Aparecen aquí arriba Se ven bien grande El que me diga Que no lo ve Tiene problema El mapa Está muy bueno Vamos a ver Se ha activado Un nuevo punto Ok Es un punto Me imagino Aquí es pociones Vamos allá Vamos a seguir Entendiendo un poquito El juego ¿Qué tengo aquí? Uff Tengo un tornado Chicos Me dieron un tornado Vamos a ver Así Muy gran globins Y esta rata No, pero Un ratón Un conejo Un conejo Un ratón Has aprendido La habilidad Abolaje Ey Una ballesta Déjame ver No, no, no Se puede coger En la B Oh, tengo una ballesta Nivel 1 ¿Cuánto tengo de daño? A ver, a ver Esta tiene 16 Daño Daño por segundo 16 19 También Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Con lo que nos toca Un juego bastante bueno Un juego bastante bueno Vamos a seguir jugándolo Si quieren que haga una segunda parte Y siga haciendo el juego La saga Solo me dicen Y lo hacemos Chicos También son bienvenidos a unirse Y jugar conmigo Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el juego Dejen su comentario aquí debajo Dele like Y compartan Ok, recuerden que apoyando el canal Voy a dar un sorteo De Albion Online De un mes premium El 30 de diciembre Solamente tienes que suscribirte al canal O estar suscrito al canal Comentar Dale like Y compartir los videos Y ya estás participando Yo soy R Swagger Y dime si quieres que siga Esta serie De este Maravilloso MMO Ok Ey, una chica Hola Así que Baje con trenza Y ya está